¿Qué pasa chavones? Bienvenidos un día más a Cuerdos Juegos, hoy tengo el excelentísimo placer de traeros o que otro capítulo de Quay 4. Vamos a darle a continuar. Sí, bueno, por ahí ando, sargento, o teniente, o lo que coño sea. Pero estoy mirando, hostia, ¿dónde está el punto? ¿Quién me está hablando? Coño, es verdad, coño. Estaba mirando el teclado que lo estaba poniendo en posición. Cojones, cuánto soldadito aquí, ¿no? ¿Qué pasa, soldado Sánchez? ¿Qué? ¿Qué? Ah, 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 ah. Perdón, nada. No. ¿Por qué? No, no. Oh, sí, baby, gracias. Ya me caes bien. Qué majete eres. Claro, claro. ¿Qué? Por más te va a crecer, chaval. Pues yo sé que los que se lo tratan con parsimonía. Hola, soldado. Teniente cork. Ray-Ban. Ten, ten, ten. Ahí hay, sin verido. Ray-Ban Software. Técnico. Cuartel general, aquí el pelotón cuervo. No obtengo respuesta, capitán. Necesitaremos un repetidor de radio en la encena de la encena. Uy, este doblador también lo conozco. ¿Cómo se llama? Ah, qué putada. ¿Qué juegos has doblado, tío? Dios, también es muy conocido este doblador. ¿No hay médico? ¿No hay médico? Pues nada, chico. No hay médico, es lo que hay. Al pan, pan y al vino, vino. Ahora. ¿Ahora me dejas cogerla? Manda huevos. Y en tu culo, mi pepino. Son dos dichas. Pues vete. Da igual. ¿Qué prisa hay? Aldo, mira. Totalidad de marines. Ah, esta es la zona en la que... Ah, esto lo hemos despejado todos nosotros. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Esto lo hemos despejado nosotros. Ahí we go. Vale, 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 vale. Debe ser al menos un tuyo movimiento más eficiente que cualquiera de las cosas. ¿Y has visto cómo han diseñado la toma de combustible? Wow, tenemos que llevar esto al Aníbal en cuanto al terrizo. Al Aníbal. Uh, vale, vale. Pues nada, hasta luego, Linnerman. Más que suficiente ha hecho usted. Más que suficiente. Gracias, doctor. Ah, ah, pues te va a crecer, eh, cabrón. Pues yo voy chafando huevos. Le estoy mangándolas además a todos. Como haya una oleada strong, aquí muere todo el mundo. No debería ser. Ah, ah, ah. Tengo que bajar ahí. Bostártelo, paso, paso. No, no es necesario. Ya me las apañaré. Muy bien, Strauss, corto. Strauss. Ah, Strauss es el otro. Vale, vale, vale. ¿Qué demonios estabas haciendo? Ya, ¿qué pasa, Boris? Venga, volvamos. Estaba de turismo. ¿Sabes qué te parece a un actor de comedia estadounidense? ¿Te lo han dicho alguna vez? No recuerdo cómo se llama el tío. ¿Esto es alguna peli? Vamos, va. Vale, duro. Vámonos. Bueno, las trincheras otra vez. Vamos, arjeto. Reúnete con vos. ¡Hombre! Si es cara bonita. ¡Hostia! ¿Qué es? Los rangares están fuera de servicio. Tenemos vía libre hasta el cañón antiaéreo. Vale, captura cañón antiaéreo. Vale, ábrete paso hasta los controles del cañón y desconectalo para despejar los cielos para el centro de mando móvil. Pues nada, va. ¿Esto qué es? Ah, estos son granadas. No me acuerdo. Lo has pipado. Muere, puto. ¡Go, go, 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 go! ¡Oh, he disparado a aire! ¡Uh! ¡Loco! ¡Ah! ¡Toma, gilipollas! ¿Te ha gustado mi pepino? ¡Pen, pere, pen! ¡Ah! Gracias. Cargadores. ¡Uh! Una manera de abrir esto. ¿Una manera de abrir esto? ¿No sería? ¿Una manera de abrir esto? Hostia, puta idea, ¿no? ¡Hijo de puta, hijo 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 de puta! Vale, ya está. A ver, subís a la trinchera, ¿no? Lo más lógico. ¡Ah! ¡Ah! Vale, por aquí no puedo ir, por aquí no puedo ir. Por aquí es un poquito que me podría meter. Aquí no hay nada. Vamos a ir por aquí, por el cañón. ¡Pen, pere, pen, pen, pen! ¡Pen! ¡Pen, pere, pen, 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 pen! ¡Ah! Interesante, interesante. Vale, hay bengalas, hay marines, pues nada. Yo estoy aquí no puedo hacer nada. O sea, todo informalizado, rapaz. Por ahí tampoco voy a entrar, así que no lo tienes ni con nada, porque agujero. Vale, he oído a mechas. Muchos mechas. ¿Izquierda o derecha? ¡Ah! Vale, ahí está. Interactivo. ¡Vamos, sargento! ¡Go, go, go! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, boss! ¡Venga, guayla! ¡Izquierda o derecha! ¡Pollas! ¡Vamos, boss! ¡Uf! 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 ¡He fallado! ¡No! ¡He fallado todo los disparos! ¡Quita, boss! ¡Hugo! ¡Quita, coño! ¡Vos! ¡Guasa! ¡Hijo de puta! ¡Cuidado porque ahí hay explosivo, tío! ¡Eso no explota! ¡No, pese a ir! ¡Cambia, Rocco! ¡Cambia! ¡Uh! ¡Recargando, recargando! ¡Eso no explota! ¡Joder, tío! ¡Recarga, hombre! ¡Pollas! ¡Esperad, coño! ¡Esperad! ¡Que estamos dejando muchas puertas verdes sin mirar! ¡Ah! ¡Qué poco! ¡Afán de exploración! ¡Vaya, hombre! ¡Por eso no queríais entrar! ¡A ver la siguiente! ¡A ver la siguiente! ¡Joder! ¡Todo cerrado! ¿Para qué me ponéis puertas verdes? ¡Ah! ¡Joder! ¿Para qué coño me ponéis puertas verdes y luego no puedo entrar? Esa ahí ya ha entrado, ¿no? Creo. No lo sé. Vamos a mirar un segundito. Una mierda para mí. ¡Ok! Vale, tenemos abiertas. Esa ahí. ¡Muere, puto, muere! ¡Muere, puto, muere! ¡Machuchu! ¡Ah, no! ¡Me han dado! ¡Me han jodido la pintura del traje! ¡Cuñao! ¿He fallado? ¡Ah, no! ¡Uy, he fallado! ¡Una granada! ¡Nunca falla! ¡Oh, casi nunca! Para este ya está, ¿no? Yo no puedo. ¡Ah! ¡Uy, me he hecho pupa! ¡Sargento! ¡Me he hecho pupa! ¡Teniente! ¡Qué raro que es esto aquí, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Uh! ¡Es que se me afecta! Ya explotará, eh. ¡Eh! ¡Me lo más! ¡Lo hemos guardado! Fallo importante. ¡Hostia, ¿qué es eso? ¡Teniente! ¡Esto qué es! ¡Catura el cañón antiaéreo! Aquí el teniente voce al cuartel general. El cañón está bajo control marine. Afirmativo, teniente. El Hannibal ya está en órbita geosíncrona. Comenzando el descenso. Señor, no podremos llegar a la zona de aterrizaje. Los Strokes sellaron el corredor de acceso durante el ataque. Kane, suba el cañón e intente reventar la puerta. ¡Qué jodese! Dispara. Usa el cañón para abrirte paso hasta el sitio del aterrizaje de Hannibal. Vale. ¡Ah, de verdad! ¡Pañau, pañau! ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Cucu! ¡A la mierda! ¡Ah, ya está! ¿Se da solo eso? ¡Pupu! ¡Uf! ¡O sea, nos rompe! ¡Qué fraude, tío! ¡Voy! ¡Hostia! ¡Qué tardo, boluda! Claro que hay un antiaéreo. ¿Te imaginas que ahora ha pasado un oro? ¡Ah, pues alumbra, eh! ¡Alumbra, alumbra! ¡A ver! ¡Oh, oh, eh, eh! Pues tiene buenas iluminaciones el juego para ser tan viejo. Pulsa saltar para salir. Ahí está. ¡Gracias! Objetivo cumplido. ¡Dispara! A todos los pelotones. En marcha. No hay objetivos. ¿Rose, me recibe? Sí, señor. ¡Rosita! ¡Ajuda a mi posición inmediatamente! Necesito su talento. Estoy en camino, señor. Sledge, usted se queda conmigo para terminar la limpieza. Kane, vaya a ayudar a limpiar la zona de aterrizaje. Buena suerte. Ok, boss. Localiza la zona de aterrizaje del CMM. Ve a la zona de aterrizaje del centro de mando móvil y sube a la Aníbal cuando aterrice. Ok, boss. La, 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 la. No. La, la, la. La, la, la. ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Me has asustado. Me has asustado. Eso no se hace. Eres niño malo. Bueno, strong ha malo. Strong ha malo. Strong ha malo. Soldado, me has asustado. ¿Qué le hablas, soldado? ¿Te mueres o qué? ¡Hijo de puta! ¡A la mierda! ¡Muere, puto! ¡Muere, muere! ¡No, cabrón! ¡Que te mueras! ¡Hijo de puta! ¡Recarga, loco! ¡Has muerto! ¡Reload! Reload. Reload. Tendría que recargar también el... Esto, correcto. Cambiando pastilla. ¡Pem, pere, pem, 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 pem! ¡Pem, pem, pem! ¡No hay nada! ¡Qué raro! ¿Esto es de los que explotan? No. No, no. Es copeta, es copeta. I love shotguns. Ok. Izquierda, ¿no? Se va a la derecha, como que va a ser que no. Ah, sí. Sí, hold on. Me rasco la barba y voy a por ti. Oh, sí, baby. Por aquí, ¿no? ¡Marine! ¡Cheque boy! ¡Cheque boy! ¡Cheque boy! ¡Cheque boy! ¡Eh, gracias! ¡Uh, lo he conseguido! ¡No, J! ¡No! ¡Mi juguete nuevo! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Era mi juguete nuevo, Gau! ¿Y ahora qué? ¡Me encanta mi trabajo! ¡Qué pirao, ¿no? ¡Venga, marines! ¡Vamos a la zona de aterrizaje a unirnos a la fiesta! ¡Eh! ¡Rock and roll! ¡Tan, tara, tan, 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 tan! ¡El animal está atravesando la mechera! ¡El escudo calorífico está totalmente operativo! Vale, yo también voy a guardar, por si no. ¡Hostia! No sé por qué tendría que haber ido por el otro lado. ¿No creéis? Pues eso tiene pinta de quemar. ¡Ah, pues no! ¡Oh, qué tangazo! ¡Oh, qué tangazo! ¡No! ¡Marine! ¡Lau, conmigo! ¡Go, go, go! ¡Tonight! ¡Tonight! ¡Toda la noche! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Lau, lau, 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 lau! ¡No corras! ¡Lau, lau, lau! ¡Lau! ¡No corras! ¡Estrategia! ¡Ya pareces pitu gamer! ¡Estrategia! ¡Coño! ¡Estrategia! ¡No vayas a lo loco! ¡Ana, imagínate! Mira, yo estoy explorando, cogen y te matan. ¡No vayas a lo loco! ¡Estrategia! ¡Coño! ¡Estrategia! Esto lo tienes. Ah, una herida deslizada. de estos de combate, ¿no? Lau, tío, hay que hacer las cosas bien, nano. Estrategia, coño, estrategia. Hostia, ¿por dónde es? Ah, vale. ¡Deja, Lau, hijo de puta! Lau, no. Sobrevive, no te dejes matar, Lau. Hijo de puta, ¿cuándo te tiene, Lau? Lau, eres un puto tanque, ¿no? Tanqueas, ¿eh? Tanqueas, cabrón, tete, tanqueas. Hostia, casi le he pegado un tiro. Lau, no. ¡No! ¿Qué es la zona de aterrizaje a la vista? ¿Aquello? Hay como unas torretas láser ahí. ¡Coño, coño! ¡Buah, loco! ¿Qué dices? ¡Que me están disparando! Tío, el pinco se dispara. ¡Anda, cojones! Tienen escudos. ¡No, no, 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 no! ¡No se pueden destruir, coño! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, el cuerpo de los huevos! ¡No! ¡Van a matar! ¡No se puede. Gracias, Aníbal. El placer es nuestro. Joder, me han dejado 25, ¿eh? Hijos de puta. Me han dejado 25. Aníbal, aquí el pelotón cuervo. Tenemos a un marine herido que no podemos mover. Vale. Vale, mira. ¡Enviaremos un médico! Sí, sí, sí. ¡Eto un médico! No, 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 no. Sube el Aníbal, sube el Aníbal por el ascenso principal y acude a la sala de informes para tu siguiente misión. Bueno, ya hemos hecho lo que sería la misión 1, ¿no? Tutorial, etc. Eh, pues, me llevan unas cuantas hostias, ¿eh? La dificultad general es generalmente chunga. Joder, ¿no? Como... ¡Qué movimiento más guapo, ¿no? Basculante, aquí. El Aníbal ha aterrizado. ¡Bienvenidos a bordo, marines! Oye, qué guapo, ¿no? Me ha molado. Me ha molado. ¿Ahora qué? Ahí cago. Me acerco así, tal cual. Como que no quede la cosa ahí. ¡Ya, qué pasa, Paco! Bájame. Ah, no. Yo voy. ¿Dónde está la compuerta? ¿Será eso? ¡Eh! ¡Open the door, please! ¡Open the door! ¿Eso se ha quedado ahí? ¡Coño! Ha hecho un ruido. Creo que no era por aquí, ¿eh? ¡Ah, sí, es ahí! ¡Ya, qué pasa! ¡Yay, colegas! Mis compis. ¿Hay un médico? ¡Médico! ¡Médico! No hay médico. Venga, buena puta. Ah, tira para arriba. Sube el Aníbal. Cargando. Centro de mando móvil. Hijo de qué putada, tío. ¡Pem, pere, 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 pere. ¡Pem, pere! No, la verdad es que el juego está muy guapo. El juego de acción de pegar tiros sin sentido, ¿vale? Muy típico de juegos de software. Está desarrollado por Raven, ¿vale? Pero el sistema de juegos de un juego de software y ya está. Y la verdad es que está muy chulo, tío. ¡SMC! Ahí va. ¡Subiendo! No tengo armas. ¡Hala, mira qué trasto más guapo! Ah, vale. Puedo cotillear. Vale, gracias. Entonces puedo cotillear. Oh, qué guay, qué chuli. Hola, ¿qué tal? Con esto. 18 horas, jefe. ¡Mierda! Activa las baterías del torso. Jefe de personal, Samuel, presentes en la bahía de campeonato. ¡Qué guapo, tío! En que no seamos controles primarios. ¡Listo! Inicia la IA de navegación. Oh, me gusta el juguete. Juguete me gusta. ¡Listo! 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 Como mola, ¿no? Me quiero un juguete de esos, tío. ¿Me daréis uno? Este está daño. Salen chispas. Ah, no. Se lo estaba reparando. Un tenito. Los caminantes no fueron construidos para esta clase de castigo. Joder. Entonces, ¿para qué fueron construidos? Es un tanque bípedo, tío. ¡Es un Metal Gear! ¡Es un Metal Gear! ¡A lo cutre! La primera generación de Metal Gear. ¡Cuidado! Un poco a la izquierda. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Y quieto! Bien. ¿Cuál es el problema con esta bestia? Los escudos traseros han desaparecido. Todos los caminantes... Puedo decir, fácil. Pon chapa. El emisor primario está en verde. Prueba con los emisores secundarios. Emisores secundarios perfectos. Los conversores de iones. Al 95%. No lo entiendo. Bueno, intentémoslo otra vez. ¡Bah! No ten por culo. Me piro. La, la, la. Se lo he mirado. Ah, sí. Ahí no había nada. La, la. ¿Y qué pasa? ¡Médico! ¡No! ¡No! ¡No me tocaba oír la mucha! ¡No! ¡No! ¡Me desvamos! ¡Cabroncete! Que yo me he duchado una vez al mes. ¿O no lo sabías? ¡Pulgando cámara! Además me has matado a todos los piojos. ¡Cabón, Dios! Con el amor que les tenía. Gracias, chata. Venga, va. A ver a prueba. ¡Que te pides! ¡Capullo! ¿Cómo ha ido? Un par de avistamientos. Aparte de eso, tranquilo como un cementerio. Esperemos que siga así. ¡Soldado Mark Lorenzi! ¡Informe en la Bahía Médica 3! ¡Médico! Cara de chingarro. Joder mío. ¿Tú? ¿Qué? Lo siento, señor, pero no tiene permiso para entrar en las cápsulas de los cañones. ¡Ah! Caño... ¡Ah! Cañones. Peligro. No tocar. Tocar. Tocar, tocar. Cintas de... ¿Cómo? ¿De munición? Vale, vale, vale. Esto es Bahía Médica. ¡Ah, mira! Este soy yo. Madre mía. ¡Qué cara de pollo tengo! Mira, tiene dos huevos por barrilla. Dos huevillines. Ahí. Pequeñines. Todos mirando. ¡A buenas horas llegas, chaval! ¿Pero esto qué es? Parece que Cain consiguió volver. Deja de machacarlo, Dena. Cain es majo. Descanse. Pelotón Rino. Lo siguiente está clasificado como alto secreto y no debe hablarse de ello fuera de estas paredes. Ok, boss. La muerte del Macron no podría haber llegado en un momento mejor. Perfecto. Es imperativo que aprovechemos esa ventaja, lo cual es la razón de nuestra próxima operación. Teniente Boss, continúe. ¿Qué pasa? La división de inteligencia ha descubierto que los Stroke funcionan mediante un sistema de comunicaciones masivo llamado el Nexo. Los líderes Stroke pueden enviar instrucciones instantáneamente a los soldados. Aunque es su punto fuerte, también es su talón de Aquiles. Nuestro objetivo, conocido como el centro, aloja grandes líneas de comunicaciones del Nexo. Escortaremos un convoy que transporta una bomba electromagnética hasta un subnivel de este dispositivo. El convoy procederá hasta la posición designada y la detonará. Guau, qué guapo. La explosión sobrecargará el dispositivo tetranodo, lo cual dejará aisladas a las fuerzas Stroke del Nexo. 22 de abril. Del 2042, creo que ponía atrás. Escortarán dispositivos PM adicionales a la misma ubicación. Sus convoyes tienen los nombres en clave de guerra, hambre y peste. Lo que significa que nosotros somos muerte. Genietes del apocalipsis. Sí, nosotros somos muerte. ¿Alguna pregunta? Qué guapo. El convoy será movilizado pronto. Vayan a la armería y equipense. Rompan filas. Mira, el panel de atrás tiene signos Strong, que son como un vocabulario. A ver, prepárate. Encuentra la armería y rebastece. No, se va. Me la conozco ya de pepá, tío. A ver, la armería. Mira, ve, están aquí los códigos, tío. Quita gilipollas. Pudiera ampliar, tío. Ves, signos Strong. Análisis. Ah, no, no. Pone análisis. No dice nada más. Ah, vale. A lo mejor pone... Pero no, 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 no. Es por aquí, ¿no? Uy. 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 Ah, ¿éramos nosotros? I, 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 i. Seguro. Ya tengo un hierro. ¡Uah! 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 ¿Dónde está mi taquilla? Ven, ven, ven. Ahora no puedo hablar. Lo siento. Ahora estoy bastante ocupado. Sí, ya lo veo, ya. Está escarfando el culo, cabrón. Ya veo preocupado que estás. Comprobación de señal del peste. Su señal es fuerte, peste. Cambia la frecuencia. Peste. Teniente voz, acuda a la sala de informe 8. Joder, vos, nano. No acudes, eh. Lleva media hora llamándote, tío. ¡Coño! El cargador ampliado te ayudará a cargarte más ratas. Me has asustado, tío. Vale, realmente pone el cabo Spencer y consigue transporte hasta el convoy del pelotón Rino. ¿Veas al más? ¡Quiero más wire pumps! ¡Artillera! ¡Jupert, dame armas, dame todo porque de aquí! Voy a armar yo solo la Tercera Guerra Mundial. Ah, vale, va. Pues déjame pasar, hombre. Mira, lucecitas. Ya está, ¿no? Pues es igual que el otro. El servicio conmemorativo por el Colotel. Ah, no, es el mismo. Va, vámonos. Se celebrará a las 8. ¡Come on! O sea, que no me han dado armas, tío. Me han dado una metreadura de mierda, una escopeta, la cantidad de arsenal que llevaba encima. Me han dado una puta basura. No puede ser, no puede ser. ¡Cañón! Cargando. Ay, Dios mío. Qué cansado estoy. Qué reventón llevo encima de estar trabajando todo el día. O sea, he bebido unas pavadas de curar de 8 horas. Pero encima voy antes a la fábrica. Y encima ahora estoy trabajando con... ¿Cómo se llama? Me ha dicho el médico. Es que hay de urgencias. Acaba de trabajar en mi de urgencias. Para que me diéramos que tengo unos fuertes dolores en la pierna, ¿vale? Me empieza el dolor en la nalga y me acaban en el gemelo, ¿vale? La parte baja del gemelo, casi en la altura del tobillo. Me han dicho que se sujetó a una ciática. Mira, ahora me sale el nombre. Ciática. Y me han pegado dos pinchazos en la nalga, la pierna. La verdad me está yendo bastante bien porque me está yendo mucho el dolor. Pero imagínate ir a trabajar con el dolor este encima, ¿sabes? ¡Flipando! Al convoy, ¡muerte! Localiza al convoy, ¡muerte! Reúnete con el... Al convoy, ¡muerte! ¡Pup! ¡Pup! ¡Vamos, Speedman! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Soy famoso, eh! ¡Sí, señor! ¡Pen, pen, pen, pen! ¡Pen, pen! ¡Todo correcto! Estamos... ¡Hambre, hambre! ¡Tenemos hambre, hambre! ¡Tenemos hambre, 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 hambre! Eh... Vale, pero espera. Primero quiero cotillar que tenéis por aquí. No tenéis nada. Pues nada, pues pegamos un guardado aquí. Y subimos. ¡Ole! ¡Métale transportado! ¡He hecho un TP! ¡Tengo más chicas, pavos! Tecnología, eh. Esos de Star Trek. ¡Clagio! ¡Fuera llevamos, puta! ¡Vosotros habéis logrado todo tipo de cosas imposibles, ¿no? ¡Cabo Hawkins! ¡Joder! ¡Estáis fuertes, eh! ¡Joder! ¡Estáis fuertes! ¿Sabes que puedo yo hacer eso? ¡Aquí caminante 4 del pelotón bisonte patrullando, todo despejado, ¿eh? La verdad es que el nombre de los pelotones es bastante peculiar, ¿eh? Hay que bajar, ¿no? Interactivo. ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Es interactivo! ¡Es interactivo! ¡Quiero darle al pelotón! ¡Coño! ¡Es mi tanque! ¡Es mi cañón! ¡Eso era mi cañón! Hawkins, es mi... ¡Coño! ¡Guau! ¡Buen tiro! ¡Qué maldito! ¡Uuuh! ¡Qué maldito! ¡Calla! ¡Estoy mareado de cojones! ¡Qué maldito! ¡Tuxu, tuxu! ¡Qué maldito! ¡Vamos, balíne! ¡Uy, va! ¡Estoy saliendo! ¡Eres mori! ¡Que mueras, cojones! ¡Hijos de puta! ¡Penos mal, que tienen mala puntería! ¡Coño! ¡Buah! ¡Eso ya no lo salva nadie! ¡Fija, blanco! ¡Joder! Como se nota que es un... Es un fondo, tuxu! ¡No! ¡Pobre hombre! Espero que tenga un buen seculo ¿Qué coño es esa? ¡Hombre, gracias Magento! Vale, encuentra a Bitwell en los pasillos para recibir el siguiente objetivo de la misión Vale Vale, pues nada ¿Y esto? Nada 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 O la de cositas interactuables que me he dejado atrás, ¿sabes? No mola Soldado Groff ¡Nes! ¿De qué tienes miedo? ¿Lleva marcapasos? Una ráfaga electromagnética no nos causaría daños Pero si esto explota, se cargaría los dispositivos electrónicos de la zona Bueno, me acabo de dar cuenta Mira, en el arma, donde está a punto de mirar O sea, el arma físicamente hablando la tenemos a la derecha, ¿vale? Tenemos la retícula, mira, telescópica Con la céntrica Y abajo tiene la cantidad de munición Qué curioso No me había dado cuenta Es que me he dado cuenta a raíz de ver la escopeta Que pone 8 Mira, esta sí que no pone nada Slug Mira, eso me recuerda que tengo el Sleeping Dog y lo tengo que traer Cortez Sí Hay que no, ¿verdad? Es que somos superheros ¿Con qué munición? Ah, no, ha recargado ¡Morris! ¿Qué pasa, hombre? Afirmativo muerte Cambiando la frecuencia 5-1-2 Recibido Cambiando la frecuencia 5-1-2 ahora Vale, pues, pues nada ¡Morris! ¡Hasta luego, tío! Y este es... ¡Ah! ¡Britwell! ¿Qué pasa, hombre? Sé que tú eres el famoso Britwell De que tengo... ¿Con qué tengo que hablar? Cotillando y esas cosas Una pregunta Estamos en el 2 En el 1240 y algo Tenemos tecnología puntera No hay espaciales Armas y láser Una pregunta ¿Por qué seguimos utilizando Bengalas de pólvora? No utilizamos Bengalas químicas Tom Ryder El último Tom Ryder La Laury Croft Tiene químicas ¿Por qué nosotros, no? Usamos... Este es aún No un poco retro Pregunto No sé Ya me dirás tú Bueno, no hay objetivos Vámonos La, 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 la Bienvenido a bordo, Cabo Kane Espero que sea habilidoso con esa arma Vamos a viajar por unas zonas bastante calientes Pues mira, si es esto Mantenga los ojos abiertos Inteligencia acaba de descubrir una elevada concentración de stroke en sus alrededores Sí, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo Pues ya llevo 42 minutos grabados Vale, entonces el recorte se quedaría unos 30 más o menos Arriba, abajo, abajo, arriba Pero mirando ya llevo un tiempo Voy a hacer el corte aquí Ya en el próximo capítulo Pues vamos a por ellos A matar Strauss como locos Pues nada gente, como siempre Ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado Pulgarcito arriba, pasar el vídeo favorito Y compartirlo con los amigos Que es lo más importante Y nada, pues siempre, muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de Quay 4 Venga, hasta luego